Hola gente para YouTube, ¿cómo están? Vamos a hacer un video de... Les voy a decir a qué escuela fui antes. A la hora de a Chioquiroga. Ahora voy a ir a la... Ahora voy a la experimental de Malvin. Que es la mejor del mundo. Y está. Y esa escuela la abandoné. Y... Les quiero decir a... Eh... Está. Yo quería cambiar, está. Estuve primero, segundo y... Segundo. Hasta segundo. Estoy en tercero en la escuela experimental de Malvin. De chiquito estuve en colores. Que es... Que hay un cartel que hizo ahora. Yo creo que no sé por qué. Bueno chicos, les estoy diciendo eso. Además les voy a contar mi escuela. Tiene un... Mi... ¿Cómo se dice? Mire... La directora de mi escuela es mi tía. La secretaria Adriana es buena. La biblioteca... Silvana creo... No, la Silvana es la música. Tiene la solicitud, sí. Es buena. Todos son buenos en la experimental de Malvin. Así que... Así que... Lo fui. Igual los que vean este video de los Horacios Quiroga... Quiero decir que... Que está me gustó mucho lo de la Silvana. Y está que... Que ahora... Estoy... En mi casa. Es las 10 de la mañana. Está... Faltan dos horas para... Para que... Vaya a la escuelita. Que es re linda. Yo tengo muchos amigos. Y está... Alguno... Algunas... Yo tengo... Un mejor amigo que se llama Bruno Casas. Y uno que se llama Luca. El del cero antes. ¿Y está? Bueno, chicos. Te acabamos de enseñar. Pongo mucho, mucho un like. Se los que suscritos creanse. Chau, amigos. Los quiero.